¡Hola, sweeties! Bueno, mirad con quién estamos hoy. ¡Hola! Ya teníamos muchas ganas, la verdad, de que niñes al canal. Yo también tenía ganas de venir ya. Con su pelazo, vaya pelazo. Es la cuarta sweet. Sí, sí, la verdad que ahora estamos... Bueno, y hemos decidido hacer el típico vídeo de dos verdades y una mentira. A ver cuál es más embustera de las cuatro. Me cuento tres historias y me tenéis que decir cuál es la falsa. De pequeña en la guardería me quitaron la ropa para darse la otra niña y hacerse la foto de fin de curso, ella con mi ropa. De pequeña iba corriendo persiguiendo a un niño que me había pegado. Me caí y me clavé unos cristales que había en la rodilla. Y tercera. De pequeña estaba en un parque y de repente un perro vino detrás mía, me dio mucho miedo y me morré. La primera yo creo que sí. Yo pondría la del perro mentira. Yo también. Tres historias, ahí van. Tenía aproximadamente cuatro años y de pronto, cuando estaba durmiendo, me empezó a sangrar la nariz. Y mi perra fue corriendo a llamar a mi madre. Tuve una época en preescolar que él le metía los lápices en la nariz a mi compañero. Es de mi historia. Una vez fui al campo, había un lago, cogí 30 renacuajos y crecieron y se me escaparon todos. Yo creo que la primera es mentira. Yo creo que la primera es mentira también. ¿Qué? ¡Es la segunda! ¡Es la segunda! ¡¿En serio?! ¡Hala! ¿A qué bien se le da, eh? Nos ha engañado riéndose. Nos ha engañado completamente. Me gusta la mía, a ver. Yo creo que a mí me vais a pillar, pero bueno, vamos allá. Uno de mis hermanos se llama David y es jugador de básquet. La segunda, de pequeña, cuando estábamos en la playa, pues me iba a andar por la playa y me hacía la perdida. Y luego, la tercera, antes de la viola, daba clases de tenis. ¿Y sabe lo que pasa? Que hay un dato. A ver, ¿qué dato? Yo sé que su hermano se llama David, pero no sé si juega al básquet. Yo tampoco lo sé. A mí me sonaba medio mentira. Pues si habéis visto a mi hermano, sabéis si he jugado al básquet. Conociéndote a Mara, lo de hacerse la perdida es muy ella. Yo sí que me lo creo. Es que me cuento. La verdad perdida. A ver. Yo creo que la de David, de jugador de básquet. ¿Y vosotras? Yo creo que es esa. Venga, yo voy a decir el tenis, por decir. Venga. Pues ella. Hola. ¿Quién conoce mejor a quién, eh? Que se está demostrando. Una vez, en el cole, me pillaron como una chuleta en mitad de un examen. Una vez, de pequeña, de muy pequeña, me hice caca en el parque infantil. Cogí la bola y se la ofreció a mi padre. Quiero que sea verdad. La caca. Y de pequeña, jugaba con mi perra a Torito en alto. No sé si... Sí. Como el pilla-pilla, pero si te subes a algo ya no... Yo creo que la segunda, la de mentira. Yo creo que sea verdad. Yo lo del cascarón ese. Pues yo voy a decir que la primera es mentira, porque es como más normal. Demasiado normal para el resto de... Venga, a ver, Álvaro. No sé. Sonia, ¿qué hacemos? Eso no es la duda. Lo de la chuleta es mentira. Me hacía chuletas, pero nunca me pillaron. A ver. Os cuento, ¿vale? Curándome una herida de la rodilla, tuve otra caída mucho más fuerte que me di en la cabeza y por la cual me tuvieron que dar puntos. Jugando al voleibol, me partí una muñeca y estuve un par de semanas sin poder mover la muñeca. De pequeña me metía bolitas en la nariz y tuvieron que llevarme varias veces al hospital porque no podía respirar. Esa es verdad. Yo digo la del voleibol. ¿Y por qué sabes que es verdad? Venga, yo voy a decirla también porque la primera es como muy épica para que sea mentira. Tiene que pasar. La muñeca. Si no te ha pasado, te tiene que pasar. La de la muñeca es mentira. Venga, te toca. Va, va. Mi grupo de amigos y yo jugamos al fútbol en patines en línea. Me regalaron un poni y lo tuve en el balcón de mi casa una semana. Hacíamos candela, ¿candela hoguera? Sí. Con colchones y venía la policía y teníamos que salir corriendo. Lo del poni es que es muy heavy, a lo mejor lo ha hecho tan heavy para que pensamos que es la verdad. No sé, yo voy a decir lo del poni. A mí no me cuadra que puedas tener un poni en tu casa porque sí. Yo digo lo de patinar en línea en el fútbol. Claro, yo... Yo hubiera sido el poni porque creo que no sé qué quería. Es mentira del poni. ¡Ah! Te digo en un décimo. No cabe el poni en el acepto. Vale, primera. De pequeña recibí un premio a la jugadora más lenta del ajedrez. Segundo. Mi gatita amamantaba de las mamás de mi perrita. Eso es verdad. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Sí? Dice sí. En mi casita, además de tener caballos, tenemos una gallina que se llama Mia. Puede ser el primero en mentira. ¿Cuál es el primero? No me acuerdo, pero... Venga, digo que es mentira lo de la gallina. Me la juego. Yo digo lo de la ajedrez. Yo digo lo de la ajedrez. Pues es que lo de la ajedrez es verdad. ¡Hala! Es lo de la gallina. Yo te orillé la gallina. Me has liado, me has liado. No tengo una gallina. A ver. Una vez subí la montaña de mi casa hacia Alicante, una montaña gigante, descalza. Un día fui al colegio en zapatillas de estar por casa. Cuando llegué a Madrid, le pregunté a un señor cuál era la parada de Mordor. ¿Mordor? Que sea verdad, por favor. Yo sé cuál es la de mentira, yo sé cuál es la de mentira. Yo es la de la montaña descalza. No. La de mentira, la de mentira, es la de el colegio en zapatillas de estar por casa. Es la segunda, Alba, la mentira. Venga, yo voy a decidir la primera por llevaros la compra. La de mentira es la de las zapatillas de estar por casa. Ah, no, Abby. La última es fallada, ¿eh? ¿Tú te crees? A que se le diga que si he ganado yo me veo, o sea. Pues nada, chicos. Gracias hasta aquí el vídeo de hoy. Dejad ya algún comentario. Claro. Nos dejamos también el canal. Podéis jugar al juego en los comentarios. Sí. Podéis poner tres verdades y una mentira y que la gente intenta adivinarlo. Bueno, nada. Un besito muy grande y nos hemos pasado genial con ella. Sí, gracias por acompañarnos. Me he pasado muy bien. Chao, chicos. Adiós. Hoy vamos a jugar a un juego que se llama ¿Quién es la más? Sí. Mucho suspensivo.